qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m que han hecho cómo han estado bueno en base a lo que está sucediendo ahorita en el mundo de las percusiones nuevas he estado pensando muy seriamente no sé si realmente deshacerme de la spdcx porque he estado escuchando mucho acerca de la spdcx pro entonces ahorita estoy en la duda de cambiarme o no cambiarme ahorita todavía porque no se me intriga me intriga pues la la noticia no quisiera explorar un poquito de la nueva percusiones de pdcx pro y este me estoy animando básicamente a vender quiero vender esta máquina pero realmente todavía no estoy muy convencido si me la quiero quedar o la voy a vender básicamente porque quiero comprar la spdcx pro a una cosa es que si vendo esta máquina pues me va a ayudar poquito para comprar la otra máquina y empezar a hacer este tutoriales no empezar a aprender un poquito de la otra máquina y empezar a hacer tutoriales he escuchado muchas cosas buenas a lo que he visto en algunos reviews que por ahí están rondando en internet tiene mucho más salidas aquí atrás para diferentes pads tiene otras salidas extras de monitor pues de audio aquí atrás y tiene algunas cosas extras que realmente pues para lo que yo uso o mis este mis producciones si necesitaría algo como esa máquina para empezar a producir porque cuando estoy aquí en el estudio grabando por ejemplo con esta máquina tengo la opción de sacar cuatro salidas diferentes por ejemplo hay cuatro salidas digamos en una conecto el bombo en otro la tarola en el otro puedo conectar este tambores y en otro platillos pero la spdcx pro lo que he estado viendo que tiene opciones creo que dos salidas más extras o cuatro salidas no estoy muy seguro porque no recuerdo muy bien pero creo que tiene más salidas entonces para mí sería un poquito pues genial no este mejor para poder producir aquí en el estudio de esa manera puedo sacar diferentes este sonidos para ecualizarlos aquí en el estudio o sea separar más sonidos en la máquina por ejemplo si son dos extra más haz de cuenta que puedo sacar el bombo puedo sacar la tarola puedo sacar los tomes estereo estereofónicos puedo sacar los hi-hats y puedo sacar una salida para platillos que básicamente con una salida ya sea dos diferentes platillos de esa manera me ayudaría un poquito más aquí en el estudio separar los sonidos para grabar al instante varios varias cosas no a lo cual esta pues me ha ayudado bastante también porque son cuatro salidas básicamente los tomes los hago igual los paneo con una sola salida pero pues estaría más chido no que fueran en estéreo para poderlos sacar los sonidos entonces ahorita estoy en ese dilema no sé porque todavía hay gente pues que le interesa que programemos sonidos en la spdx esta y pues no sé a lo mejor la podría usar para un futuro este seguir programando más sonidos para los que tienen todavía sus spdx y más que nada pues comprarme la otra la otra la otra la otra para poder hacer eso que les digo y por supuesto los que vayan comprando esa máquina nuevamente que que sean las próximas personas que compren algo nuevo este pues que tengan acceso también a instalar los nuevos sonidos que voy a ir sacando muy pronto ya vienen más sonidos por ahí que ya tengo listos aquí en mi librería por supuesto los que no han comprado mis sonidos y los quieren aún para spdx o para cualquier otra máquina que sea formato web voy a dejar el link de descarga aquí en la pantalla aquí abajito para que vayan y los compren y me apoyen para comprar otra máquina y por favor este como les digo estoy ahorita en ese dilema si voy a vender esta máquina para poder sacar un dinerito y comprar la otra pero también la pienso porque quisiera guardarla también a la vez para poder a seguir haciendo más sonidos y ponerle a la máquina y pues para los que aún tengan su máquina se puedan programar y quieran ordenar mis sonidos no entonces ustedes que opinan que que me aconsejan que guarden la máquina para seguir esta haciendo tutoriales de vez en cuando con esta o que la venda para juntar un dinerito extra y comprar la otra máquina que de hecho está un poquito más cara que esta el precio que he visto son como de 1300 dólares y pues realmente si este pues si es una lanita no entonces vendiendo esta máquina pues me apoyaría un poquito más para agarrar un poquito de dinero y ya comprar la otra máquina pero como les digo si la guardo y para hacer más videos con esa máquina ser más contenido pues también estaría chido y tener otra máquina la nueva no para hacer también contenido con otra máquina pero pues estoy en ese dilema ustedes que opinan que me aconsejan la compro y vendo esta o me quedo con esta y compro la otra pero pues si compro la otra pues tendría que esperar un poquito más en lo que junto el dinerito y por supuesto los que me quieran apoyar para comprarla y hacer tutoriales me pueden apoyar comprando los sonidos aquí abajito que estoy dejando enlace de aquí de abajito en este video y así podemos seguir haciendo más tutoriales para para todos ustedes realmente pues es que la otra vez yo vendí ahorita no cuento con mi roland spd30 la octopat la blanca cometí el error de venderla porque pensé que no la iba a ocupar y básicamente pues si he estado batallando de vez en cuando porque me piden a veces sonidos para programar en la roland spd30 y como no la tengo ahorita pues si se me hace un poquito batalloso poder este a programar algunas veces este sonidos porque he tenido que pedir a veces prestado a un amigo una máquina para poder este hacer unas cosas programar algunos conocidos vídeos algunas memorias y es por eso que ahorita si he estado batallando entonces por esa razón si se me hace un poquito pesadito venderla esta máquina de spdcx y quedarme sin ella y que me pase como vendí la spd30 ahorita nada con no tengo la spd30 pero si también quisiera comprarla porque aún mucha gente este todavía ocupa pues sonidos para la spd30 muchos todavía cuenta con esa máquina porque esa máquina pues realmente pues no no ha pasado de moda siempre ha estado ahí ya tiene años que salió y aún sigue siendo pues una máquina muy muy solicitada para muchos colegas músicos la spdcx pues también es una gran máquina como pueden ver se me perdió el botón de aquí no sé qué pasó cuando vamos tocando y he tratado de conseguirlo por ahí donde venden partes para máquinas pero no lo pueden encontrar este botón si me aconsejan alguna página pues donde pueden encontrar partes me lo dejan aquí en el comentario de aquí abajito y por supuesto para ir a checar no porque he intentado buscar este botón y no lo hago por ninguna parte otra cosa yo sé que muchos de ustedes a veces me mandan mensajes que tienen algún problema técnico con su máquina o algo pues yo hago lo que puedo yo realmente yo no soy técnico en las máquinas yo sé programar un poco las máquinas las spd30 la spdcx lo que sé yo a mí como se dice a mí a mi estilo no a mí a mi propia sabiduría es lo que hago pero básicamente lo que es problemas técnicos que me mandan que de repente se me apagó la máquina que no aprende que la máquina se me quebró eso donde puedo conseguir eso pues yo básicamente no no soy técnico en cuestión de esas máquinas y no podría ayudarles en ese en ese aspecto no entonces ahí me disculpan todos los que me han mandado mensajes que me preguntan acerca de ello y pues realmente a veces pues no 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 sé de repente cualquier cosita que me haya pasado a mí como por ejemplo ahorita que se me perdió este botón si he estado batallando para encontrar esa parte pero he visto algunas páginas y este pero no son los botones son parecidos pero bueno en fin este pues he tratado de buscar ese botón no lo he podido encontrar yo sé que también una vez me mandó un mensaje un amigo por allá de Colombia que donde podría encontrar unas partes de una de la máquina de una máquina y pues yo le recomendé una página o sea donde puede encontrar porque ahí he ordenado algunas partes para mixers para otras cosas que no son relacionadas a la percusión sino relacionadas aquí al estudio y me han llegado esas partes y pero ya como de percusión si veo que está un poquito a veces difícil encontrar partes para la percusión así es que pues ese es el dilema de hoy venderla o no venderla ya está cargada con samples entonces entonces que me aconsejan la vendemos o no la vendemos quiero agarrar la SPDS X Pro porque me interesa he visto buenos reviews buenos este buenos comentarios acerca de esa máquina y pues más que nada esperar esperar si no la vendo pues esperar a juntar el dinerito esperamos que en sea en esta navidad si Dios quiere la compremos o el próximo año si Dios quiere si se puede antes o a toda madre así es que vamos a esperar ese rollo así es que gracias por ver este video amigos solamente quería comentar esto con ustedes los que me siguen acerca de de pues de percusión los que me quieran apoyar para comprar más pronto la máquina pues les voy a dejar el link de descarga aquí de los samples formato wave y formato para instalar directamente en la ZSX los pueden descargar y los que me quieran apoyar compren mis sonidos y por supuesto ya con esto pues yo también voy a poder comprar la otra máquina y empezar a hacer tutoriales para los que tengan esa máquina y les sea de gran ayuda no lo que un poquito que sé pues que lo que ustedes también lo lo aprendan no lo comprendan no como se dice les ayude de alguna forma no así es que muchas gracias por ver este video gracias por siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye